Belén Flores Vaquero expone hasta el 28 de septiembre sus óleos y piezas modeladas en la apertura de la temporada de arte en el vestíbulo de la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real, su obra Más Adentro. Una muestra de 17 cuadros y 8 modelados en dos colores, con los que la autora ha querido contar a lo largo de un largo proceso de creación vivencias en las que ha ido soltando las piedras de su mochila para vivir con más libertad y más conocimiento de sí misma. Los niños son los protagonistas de esos lienzos, niños en la playa, en libertad, viviendo despreocupadamente, pintura fresca y espontánea como declara la propia artista. Entonces el planteamiento fue un poco, veréis que todas las piezas llevan piedras, llevan alguna cosa de estas, y mi planteamiento fue contar un poco, interiorizar dentro de mí, pues lo que las piedras significan a lo largo del camino, de todo ese camino que vamos recorriendo poco a poco. Y de la infancia, de una infancia más o menos feliz, contenta, como podéis ver en todas las cuadros que hay, pues vas pasando a un mundo interior, un mundo a lo mejor un poco más revuelto. Entonces todas esas piedras simbolizan un poco lo que ha significado para mí. Belén expone por primera vez pintura y escultura al mismo tiempo. Bustos, cabezas, algún medio cuerpo, modelados en barro cocido, donde coexisten el color blanco y el rojo, inspirados en la naturaleza, como otra forma más de expresión. Sí, era una cosa como más en contacto con la naturaleza. He cogido las plantas que tenía porque lo hacía en el patio de casa, todo lo que tenía a mi alrededor, las plantas, las piedras, todo eso es lo que me ha inspirado a mí un poco la acacia, que está en el centro del patio y es un poco el centro de todo ello. Profesora de dibujo en secundaria y licenciada en Ciencias de la Información, esta criptanense afincada en Ciudad Real lleva exponiendo de forma continuada desde finales de los años 90, de forma individual y colectiva, una obra en la que hay mucha vida y sentimientos contados sin tapujos. Gracias.